Vamos a dar la bienvenida a la profesora Angélica Sorrino, quien va a ocupar la Sérgio Navarro para exponer este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, comienza. Muchas gracias, señor presidente, señores concejales, medios de prensa. Me agradezco la oportunidad que se me ha dado de utilizar esta séptima banca en representación del Partido Socialista. Como ustedes saben, el Partido Socialista lo tiene, el concejal. Y nos pareció muy interesante utilizar esta herramienta democrática como para presentar algunos proyectos de las cosas en las que estamos trabajando. Y en este caso, este proyecto de ordenanza tiene que ver con el libre acceso a la información pública. Consideramos que el derecho a la información, tal como lo establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es un derecho innegable a cualquier persona. También nuestra Constitución Nacional y la Constitución Provincial garantiza el derecho al acceso a la información. Y también de que los actos de gobierno deben ser publicados para una mayor transparencia de la administración y de la gestión de los asuntos públicos. Y bueno, todos sabemos de que en la sociedad existe un reclamo en cuanto a la mayor transparencia de los actos de gobierno y de lograr de la gestión. Eso es innegable. La sociedad muchas veces está reclamando de los políticos este tipo de acción. Y algo que duele a aquellos que están en política es que muchas veces la política es considerada como sinónimo de corrupción. Y esto no es así. Y tiene que haber instrumentos o maneras de que esta idea se destiembre de la sociedad. Y una de las maneras es trabajar con transparencia. Es hacer que todos los actos estén lejos de ser sospechados de cualquier cosa, sino que cualquiera pueda observar y ver que los actos de gestión de la administración pública son transparentes y están hechos en beneficio de lo que representa a aquella persona que está en una función pública. Bueno, por todo esto y otros considerados que ustedes van a poder leer en el proyecto de ordenanza que estuvimos trabajando, es que consideramos que surgió la necesidad de incrementar y mejorar los mecanismos de contralor de la administración pública para garantizar de este modo su legalidad, su compresión ética, la eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos públicos. La ordenanza en sí, este proyecto de ordenanza es un poco extenso, yo no puedo detenerme en estos momentos, tengo muy poquito tiempo en los distintos puntos, pero ustedes van a poder ver que hemos tratado de trabajar teniendo en cuenta distintas cuestiones, tratando de adicuarnos en lo que es el trabajo de un concejal, aunque nosotros no estamos en esto, pero sí, comprometidos políticamente, hemos tratado de trabajar a conciencia, así que ustedes van a tener una copia de este proyecto de ordenanza para poder leerlo y bueno, nos comprometemos en alguna reunión de comisión si quieren consultar algunos de los puntos que nosotros nos vamos a poder explicar, hacérselo saber. Sí, creo que quisiéramos que tuvieran en consideración y consideramos para este proyecto información pública cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo como así también la que con carácter veramente enunciativo les puedo describir, como por ejemplo las ordenanzas, los valores de organización y procedimientos y demás disposiciones que se establezcan en marcos jurídicos de actuación de la municipalidad. Por ejemplo, nos parece importantísimo que sea acceso público a la nómina de empleados públicos, de funcionarios, su categoría, su sueldo, cualquier remuneración mensual fija que reciban, viáticos y actos de representación. Nos parece importantísimo también que sea acceso libre y público a los programas anuales de obras y en su caso, por ejemplo, a la información relativa a los procesos de licitaciones y contrataciones del área de responsabilidad, los presupuestos, por supuesto, en los asignados y todos los informes sobre la ejecución del presupuesto donde debe ser acceso público. También nos parece que es importante que sea acceso público el listado de beneficiarios de distintos programas desarrollados por la municipalidad o en los que la municipalidad sea parte. También la información sobre diseño, monta, acceso e ejecución de programas de subsidios, los procesos de licitación y contrataciones para ejecución de bienes, arrendamiento, prestaciones de servicios que se hayan celebrado en el área de competencia de la municipalidad o de procesos de violencia con personas físicas, jurídicas, de derechos públicos o privados, como también las compras directas que efectúe el municipio. También las estructuras de costos y servicios prestados. Y en estos puntos quisieras dar algunos ejemplos. Nos parece importante que la norma de empleados públicos y funcionarios sea conocida y esté publicada y sea de acceso libre, porque todos sabemos que cada vez que hay un cambio de gobierno después de las elecciones se da todo ese suceso de rumores, de que hay gente que se contrató para pagar por el político, que hay gente que se lo cambió de cargo, que hay gente que se le subió, se le bajó la categoría. Bueno, todo eso, todas esas suspicacias que hacen mal a la democracia y hacen mal a cualquier ejecutivo municipal, por ejemplo, se verían muy disminuidas. Si la nómina de los empleados estuviera pública, constantemente se renovara acá tres, seis meses, o no como se disponga, a través de una ordenanza. Pero si esta nómina existe, todo el mundo tiene acceso, es una manera de transparentar y evitar de otra suspicacia. También, por ejemplo, nos enumeraban los beneficiarios de programas desarrollados por la municipalidad. Es importante que se sepa quiénes tienen acceso a distintos beneficios, ya sean a través de programas municipales, provinciales o nacionales. En estos momentos a nosotros nos preocupa mucho la situación de los planes de vivienda, que hacen tanto falta en la ciudad de Rufino. Entonces sería importante que para la población, por ejemplo, en el caso de los docentes, que ellos tuvieran acceso público a la documentación que existe en la municipalidad acerca de todos los programas que existen, o del programa que puede existir, acerca de las viviendas docentes. También, por ejemplo, hay programas provinciales de acceso a la vivienda, y sería interesante que la población pudiera saber, que estará atento o informada, cualquiera pudiera pedir información acerca de si la municipalidad va a firmar algún convenio, si hay algún contrato, si hay algo que se ha pactado, si hay algún programa que se está llevando a cabo, porque a veces la gente no tiene acceso a esa información, y los medios tienen acceso de manera parcial a través de rumores y trascendidos. Si esta documentación es pública y se puede acceder, es mucho más beneficioso para todos. También otro caso, por ejemplo, con respecto a las contrataciones y visitaciones, que fue muy público conocimiento, es la sala de Faina, donde siempre se habló que no se sabía bien en qué términos se había contactado a los consultores. Bueno, todas esas dificultades que se dan en el ámbito de lo público que dificulta la gestión, pueden subsanarse si toda esta documentación es de acceso libre, cualquier ciudadano puede acercarse y pedirlo, simplemente identificándose con su nombre, su apellido y una nota, puede acceder a ello. Hay muchos procesos, hay muchas situaciones en las cuales la municipalidad no administra en su función de ejecutivo los gastos, pero sí, por ejemplo, obredora de que esto se haga bien. Hay contratos con instituciones, por ejemplo, en el caso de estos días del legado Seriacor, que se habla de la institución educativa, si el contrato estuvo bien hecho, si no, si hubo recesión de ese contrato. Esas situaciones que tanto perjudican y molestan la gestión pública se pueden subsanar si hubiera una ordenanza de estas características. Yo sé que el tiempo apreña, pero sería muy importante que pudiéramos charlar y definir distintas cuestiones que a nosotros nos parecieron importantes. Diciéramos que esto no significara que hubiera que contratar una gente en la municipalidad para que llevara a cabo esto, sino que estaría, la misma persona que está en la recepción de la municipalidad podría recepcionar estas inquietudes de los vecinos. Habría 30 días en el caso para que se le contestara. Por supuesto, una prórroga en el caso de que fuese dificultoso obtener información. La documentación podría ser en cualquier tipo de soporte, papel, digital, como fuera, y bueno, se debería brindar en ese mismo estado y soporte que se encuentra. Tampoco sería gasto para la municipalidad, el trámite sería gratuito y en el caso de que hubiera que imprimir mucha soja o algo así, se podría reglamentar, pero siempre que fuera un costo mínimo para la población. Y una última cuestión que me parece sumamente importante que quedara en claro, que no solo pensamos que serían, las personas tendrían que acceder a la información pidiéndolas, sino que tendría que haber información, que tendría que ser, una mínima cantidad de información, que tendría que ser pública, que tendría que estar siempre a disposición de los vecinos. Por ejemplo, la estructura orgánica de la municipalidad, la nómina de funcionarios que ocupan cargos políticos, con la especificación de sus respectivos cargos, el organigrama de cada uno de las áreas y órganos internos de la municipalidad haciendo mención de los funcionarios a su cargo, las misiones y funciones de cada unidad o cada órgano interno de la municipalidad, la ubicación de los lugares donde se pueden realizar trámites o gestiones, el tipo de documentación que es necesario presentar. Y si hubiera personas, en este caso podrían ser los inspectores municipales que ejercen poder de policía, sería importante que el nombre de estas personas y una foto de estas personas estuviera a disposición pública de la gente para también ponderar y ponerle un lugar a estos funcionarios públicos que tienen que ser reconocidos por toda la comunidad porque ejercen poder de policía. Por supuesto, queda descontado que los llamados a licitaciones y concursos tienen que ser públicos y algún otro tipo de trámites que deben cumplir los interesados de cualquier información tendría que estar a disposición de la gente la información de cómo llevarla a cabo. Agradezco mucho el espacio y sé que no se dispone mucho tiempo pero estamos a su disposición para cualquier tipo de consulta respecto de esta ordenanza y ya les vamos a dejar una copia a cada aconsejal por supuesto, señor Presidente, para que puedan estar analizándola. Muy bien, profesora. Muchas gracias por su aporte. El Consejo, tal como es el espíritu de la Séptima Banca hace suyo el proyecto, va a ser estudiado en comisión y será invitada para participar de una resolución del mismo. ¿Me permite, Presidente, si queremos estar dentro de la sesión un poco para comentarle a María Angélica que presenta esta inquietud? Es que, digamos, dentro del cuerpo ya se viene manejando entre los tres bloques algunas cuestiones que tienen que ver individualmente con esto que es una obligación y una garantía constitucional entre la transparencia y el desconocimiento y la posibilidad de acceso público a la información pública de cada ciudadano. Se ha estado trabajando en lo que sería la parte de una especie de página porque, digamos, un poco escuchando lo que vos manifestabas los nuevos sistemas de soporte que hay, digamos, para establecer la información y la posibilidad de acceso al público. Internet y las páginas web, digamos, son una herramienta fundamental y un poco la idea del Consejo era precisamente esa herramienta ya se cuenta y en el municipio también existe. Y bueno, estamos trabajando precisamente para intentar actualizar y permitir permitir el acceso a la totalidad de los ciudadanos. Y también se han mantenido conversaciones con el Ejecutivo Municipal. Hoy hay una aprobación de un proyecto de ordenanza enviado desde el Ejecutivo donde, entre otras cosas, el Consejo, a distancia de este otro bloque, entre otras cuestiones, planteamos la necesidad, a través de una nota, de conversar con el Ejecutivo, entre otras cosas, la posibilidad de establecer mecanismos ágiles que permitan el acceso de los vecinos a la información municipal, que es un poco también lo que apunta tu proyecto. De manera tal que, lógicamente, van a ser bienvenidas y supongo que, como hemos hecho con el resto de quienes han presentado este proyecto a través de la Séptima Banca, van a ser convocadas, no solamente vos, sino también por ahí representantes de tu partido que deseen acompañarte. Pero quería decirte, más que nada, que era una preocupación sobre la que se venía trabajando y que, lógicamente, es un tema que nos parece muy interesante y necesario. Sí, por supuesto, nosotros sabemos que se ha estado trabajando en ese aspecto, pero también quisimos aprovechar esta oportunidad que se nos brindaba, y de una manera también así a ser visible a todas las medidas que nosotros estamos dispuestos a colaborar, como hemos venido a hacerle en muchas oportunidades, con un pequeño aporte también a un debate que tiene que ser público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y luego de un pequeño receso vamos a empezar la sesión del día de la gente.